En el capítulo anterior... No se hagan nada malo. Ese bebé no es tuyo. Ese bebé es mío. Bebé es el verdadero y... Para que ustedes tengan al bebé, tienen 24 horas para que me consigan un unicornio. Embranta, disfrazamos a Sandy de unicornio. ¡Princesa Vale! ¡Princesa Vale! ¡Y el pegaso Pennywise! ¡Tú no, Ale, no haces el intro! ¡Bueno, nenes! Ya he cumplido con mi misión. Es hora de retirarme, ¿vale? Ahí te dejo mi obra de arte, mi unicornio. ¿En serio, Puchi? ¿Te vas a ir? ¿No vas a dejar solos como anoche? Sí, Puchi, la princesa Vale tiene toda la razón. No pareces un zorro. Pareces más una gallinita por ahí. ¡Una gallina! ¡Una gallina! ¡Tú eres una unicornia! ¿Qué estás hablando? Por lo menos yo lo hago por un bien mayor. Tú siempre te vas porque tienes miedo. Ahí vas a ir con tu cola. Ya, ¿es en serio, Puchi? ¿La verdad te vas a ir? ¡Princesa Vale! ¡Lo siento mucho! Yo creo que tú le tienes miedo a los payasos, ¿cierto? Tú no eres valiente. No, nena, mira. ¡Relájate! Ya, el plan está armado. ¡Relájate de que nada! Ya, cálmate. Ya sabes. Si me quieres, me necesitas para algo más. ¡Simplemente me llamas! ¡Con Puchi, 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 Puchi! ¡Puchi, Puchi, Puchi, Puchi! Sí. ¡Nos vemos, chicos! Vale, amigos y vale, amigas. ¡Nos quiero mucho! Cuídense y háganle caso a sus padres. Pídense los clientes antes de acostarse. ¡Danti! ¡Ja, ja, ja! ¡Le robé su gorra, Puchi! Si vuelve por ello es que no le tienen miedo a los payasos. Pero si no vuelve por ello es que le tienen miedo a los payasos. Vale, por favor, no te hagas ilusiones. ¿No viste anoche cuando el payaso apareció ahí? Se fue para el baño, ahí con su colita y toda metida en todas las nalgas. Eso era que tenía mucho, pero mucho miedo. Ese zorro estuvo inservible. No te ha ayudado para nada. Siempre que aparecer un payaso, se va. Sí, toca esperar. ¿Por qué qué tal regreses por esta gorra? La verdad no lo sé, pero lo que sí sé es que te parece que estuvieras en una batalla de gallos. Y vamos a empezar a improvisar. Yo soy un unicornio y voy a volar. Nadie me va a alcanzar y nadie me encontrará. Yo llegaré con mi unicornio y te voy a hechizar. Bueno, chicos, todavía quedan dos horas. Toca esperar a que ese puerco payaso llegue. Sí, es verdad, vale. Toca esperar a que llegue ese payaso. No, 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 no. Ese payaso ahí, no. Toca colocarle un nombre que no sea payaso ahí. Payaso falso. Payaso falso, sí. Pues sí, pensando en que, según lo que he escuchado aquí y tú has hablado, ese se ve que es un clon, entonces vamos a decirle payaso falso. Pa, pa, payaso falso. Payaso falso. Muy bien, Luna, payaso falso. Payaso y bueno. Pero bueno, dejando ese tema a un lado, ¿qué vamos a hacer el tiempo que resta para que llegue el payaso? Bueno, pues, toma. Pues, no sé, Juan, yo siempre he querido tener un unicornio y yo quería jugar con él, así que aquí tenemos un unicornio y vamos a jugar contigo. Entonces, ¿todos preparados? Sí. Espera, ¿qué? Sí. Tengo, tengo que salir. Vamos. Tengo que salir hacia el parque. Sí. Ah. Tengo, 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 tengo. Tengo, 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 ay que quieres jugar con un unicornio lo quiero tener de mascota aunque yo no voy a dejar que el payaso se lleve a ese unicornio la verdad ojalá fuera verdad pero no es así así que acuérdate que yo no soy de verdad y además toca lo hicimos por un trato y si no hacemos ese trato pues simplemente me quito ay no importa eso no importa te voy a llamar santi unicornio no santicornio es una mejor pero no santicornio si no 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 acuérdate pero no vale vale eres muy fuerte como una unicornio que me pongas atención te estoy diciendo niña me sulfuras acuérdate que es por un bien mayor acuérdate del bebé de yid ay cierto el bebé tengo que rescatarlo tengo que alusnógar que tal ese payaso malo malo maté al bebé así por eso acuérdate pero bueno vale tenemos que terminar de idear el plan ya que el trato era que él nos daba el bebé y el unicornio se iba con él ¿verdad? si y y y y y se va a llevar el unicornio ¿verdad? si y por lo tanto el unicornio soy yo o sea que yo mal con el payaso ¿cierto? si si digo no 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 solo te disfrazamos de unicornio para que el payaso pues te vea y él nos entrega el bebé y cuando nos entrega el bebé entonces tú te paras ahí al lado del payaso ¿si? cuando nos entrega el bebé yo lo doy con mis poderes así ¿si? ¿me entiendes? si si vale te amo eres muy brillante por eso eres la princesa vale te quedo marcado ahora tenemos que ir allá pero ya ya rápido tiene razón falta luna 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 hola idiotas he llegado más que temprano a tiempo y vengo por lo mío y para donde iban ustedes los he visto como juegan aquí en el parque que bonito espero que hayan cumplido mi objetivo se divierten mucho ¿no? lo pasan muy rico los humanos pues yo también me divierto demasiado sobre todo con niños pequeñitos piernoncitos gorditos y cabezones cállate payaso tonto payaso tonto yo te he traído lo que tú necesitas pero ¿y el bebé? yo no veo al bebé ¿dónde está? el bebé está muy bien pero primero quiero asegurarme de que hayan cumplido porque no creo que hayan traído mi oh un momento este que está aquí es el unicornio a ver déjame ver mmm tiene un cuerno pues parece un unicornio aunque no lo sé si sea real si es real en serio espero que tú no me estés engañando niña no no la verdad si es real mira eso como un caballo como un pony como un unicornio como se llama esa cosa entonces es momento de llevarme este unicornio no 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 espera y el bebé me lo tienes que entregar ya mismo me lo entregas o no te da este unicornio espira vale mira aquí tenemos un lindo unicornio y yo sé que a ti te encantan los unicornios es verdad si entonces te puedo ofrecer este hermoso unicornio y tú te vienes conmigo lo podrás tener por toda la eternidad si pero no no yo no me voy a ir contigo tú que crees que pensarás tú estás pensando algo malo pronto me puedes matar a los no mírame ama no quiero ir contigo pues sabes que ustedes ustedes creen que yo soy tonto esto no es un unicornio es simplemente un idiota disfrazado de un unicornio ¿me creen pendejo o qué? estás tratando de sacar uno de tus poderes niña lo que no sabes es que ahora tengo un brazalete que me hace inmune a tus poderes jajajajaja ¿qué? definitivamente ustedes son los más tontos jajajaja y divertidos pero no eres resistente a los arteres mmm y y ¡Gracias por ver!